Todo da muchas vueltas y yo no soy un retrato Ahora me vengo a un artista, pues soy todo un empresario Para el señor 27, mi respeto es de antemano Para todo soy un Chicago Tu mirada siempre firme y la boca traigo tapada Así como la calaca, es la que mi hombro resalta He pasado por tormenta, mi reyito me hace falta Julián, quedo partida mi alma Como todo ser humano, tengo un vicio y no lo niego Mi güerita de ojos claros, con esa sí me enveneno Deja de querida mía, toquenla que ando contento ¡Que va!